¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball, iba a decir Xenoverse 2, pero Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Antes de nada, sí, estas gafas son gamer y vamos a hablar de algo muy curioso que tiene que ver con el posible lanzamiento en un futuro muy lejano, repito, posible, porque luego vienen los niños y se toman las palabras con pinzas, o sea, hay que coger las palabras con pinzas, posible lanzamiento de un videojuego de Dragon Ball. He encontrado la pista que estaba buscando durante hace mucho tiempo y digo, pues bueno, pues vamos a hacer un vídeo. El vídeo se sitúa en el modo historia de ayer de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Como ya sabéis, estamos subiendo el modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2 al canal porque nunca lo he tenido de forma ordenada, nunca lo he tenido en una lista de reproducción y a la gente le ha parecido bien. He hecho una votación y a la gente le ha parecido bien que suba el modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2 y lo tengamos en una lista de reproducción, aparte de los mods. Tenemos los mods en una lista de reproducción, los vídeos normales en otra lista de reproducción y me faltaba el modo historia. Bien, hasta ahí. Bien, pues después de subir el vídeo de ayer encontré la parte que estaba buscando. Tiene que ver con... bueno, esa parte la podéis encontrar en la saga de Freezer, a mitad de la saga de Freezer, ¿vale? En Dragon Ball Xenoverse 2, por si queréis hacer una prueba, comprobarlo e ir, ¿vale? Os voy a poner un trozo del vídeo de ayer porque me parece realmente interesante y este vídeo es para que me digáis en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Creéis que en un futuro, después del lanzamiento del Dragon Ball Z Kakarot, que es un juego que, bueno, que es modo historia, que es un juego para una temporada, para un año, ¿creéis que puede llegar a salir un nuevo juego de Dragon Ball? Nos quieren decir algo entre líneas. La verdad es que si juntas ese dato con el dato de la Kaioshin del Tiempo que dice que hay una máquina que debería de estar lista y no lo está y juntas varias cositas, hay pistas y pueden salir cosas bastante interesantes. Así que recomiendo que le deis un like a este vídeo. Repito, es un vídeo para que comentéis, para que me digáis Mark, me parece que esto va a pasar así, así, así. No es un vídeo anunciando la salida del Xenoverse 3 ni nada. Lo digo porque hay gente que no se queda a ver el vídeo hasta el final y luego en los comentarios se pone a acusar. Pues si eres una de esas personas, te recomiendo, compañero, que veas el vídeo hasta el final y luego comprobarás que no hay ningún tipo de clickbait ni de contenido engañoso. A ver si ahora me vais a decir lo que tengo que subir y cómo lo tengo que subir. Queda muy claro que es un vídeo de información en el cual quiero que entréis en debate. Como fans de Dragon Ball y de Dragon Ball Xenoverse, quiero que comentéis conmigo y al final de este vídeo daré mi opinión. Os voy a dejar la parte y empezamos con el vídeo. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Pero yo tengo otras cosas que hacer, ocúpate tú. Oye, ¿me estás escuchando? Se supone que tenemos que trabajar juntos. Sí, lo sé, pero es que estoy muy ocupada, ¿vale? Toki Toki está a punto de poner un huevo. Debo de asegurarme que todo esté listo. Voy a hacer captura aquí. Muy interesante, ¿vale? Hace tiempo hemos subido vídeos sobre esto. Si habéis jugado o habéis tirado de hemeroteca del Xenoverse 1, del Xenoverse 2, corresponde. Se supone que cuando Toki Toki, esta parte va a ser recortada y la sacaremos para otro vídeo, se supone que cuando Toki Toki va a poner un huevo, significa que van a hacer una nueva ciudad, una nueva esperanza. Significa que se abre un camino oscuro y significa que se pueden controlar las líneas temporales. Entonces, según estos datos, debería de haber un juego de Dragon Ball. No lo hay, pero según estos datos, debería de haberlo, ¿vale? Esto es bastante importante. Es algo importante que quiero recalcar. Toki Toki está a punto de poner un huevo. Debo de asegurarme que todo esté listo. No sé si describirán algo más, pero esto, en alguna parte, no sé si en el Xenoverse 1 o el 2, lo dicen. Dicen que cuando ponen un huevo, es una nueva ciudad. Se supone que cuando estábamos en Toki Toki City y puso un huevo, se transformó en Conton City, ¿vale? Qué inesperado, pero enhorabuena. Toki Toki es un pájaro divino que controla el tiempo. Sus huevos albergan el tiempo de un nuevo universo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Un nuevo universo. Se supone que cada vez que pone un huevo, hay un nuevo universo. Lo que nos está diciendo, ¿vale? Es que... Por eso yo he hablado muchas veces de Xenoverse 3. Puede que sea un proyecto que haya sido cancelado, puede que sea un proyecto que... No lo sé, pero cuando Toki Toki pone un huevo, hace un nuevo universo. Lo hizo en Toki Toki City, dio lugar a Conton City, a un nuevo evento, y ahora ha puesto un huevo. Con lo cual, da lugar a otro universo. Ahora, que salga un Xenoverse 3 o un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, de aquí un año o dos, después del lanzamiento del Kakarot, todo es posible. Pero, lo que nos dice el juego, es que ha puesto un huevo, y albergan tiempo de un universo. Eso significa que tiene que continuar el juego, o la saga. Hay cosas trambólicas en este juego, pero quería enseñaroslo a vosotros para que veáis que no me dedico a hacer clipes, sino que lo que digo es verdad. O sea, me ciño a los datos, luego que se lleven a cabo o no, depende de las compañías, las ventas, las estadísticas, todo eso. Entonces, en otras palabras, los huevos de Toki Toki tienen el poder de crear el tiempo. Asegurarse de que Toki Toki ponga huevos sanos es uno de los deberes de la Kaioshin del tiempo. Y pensar que voy a presenciar el inicio de una nueva historia. ¡Una nueva historia! O sea, esto es un juego nuevo o algo. Ahí está. En fin, tengo que irme. Oh, espera, todavía no tenemos plan. Tendremos que darles una paliza la próxima vez que interfieran con la historia. Se va a arreglar lo del huevo porque tenemos que seguir, ¿no? Me parece realmente increíble. Esta parte me parece realmente brutal, me parece realmente increíble y da muchos datos. Bien, Saiyans, pues ya habréis llegado al final del vídeo. ¿Qué os parece? La Kaioshin del tiempo dice que Toki Toki ha puesto un huevo y cada vez que se pone un huevo, nace un nuevo universo. Esto ya pasó con el Dragon Ball Xenoverse 1, con lo cual nos lleva a la conclusión de que en el Xenoverse 2 podría pasar algo similar. Pero han decidido dar un margen de tiempo, podría ser, ¿eh? Digo que es una suposición. Y, pues bueno, pues han metido otra compañía, FighterZ, Dragon Ball Z Kakarot, y podríamos ver una versión final del Xenoverse. Quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece esta parte, si tiene sentido, si no tiene sentido, la lógica que vosotros le encontráis a esto. Me gusta hacer este vídeo, estos vídeos de misterios, y repito, para la gente que no se ha enterado, ¿vale? Esto no es un vídeo anunciando un nuevo videojuego de Dragon Ball, ni anunciando nada más que lo que hay en el juego. Lo que estoy enseñando es contenido que hay en el juego, contenido original, no me estoy inventando nada. Simplemente es para generar debate, para generar expectación, para generar comentarios, para generar, pues bueno, un poquito de a ver qué es lo que van a pasar. Lo que va a pasar con Dragon Ball Xenoverse, si tienen en los planes sacar más Dragon Ball Xenoverse o no. Yo estaré jugando al Kakarot, y por supuesto, una cosita, me gustaría que os pasaseis por mi canal de Twitch, porque vamos a estar en directo jugando. Por ejemplo, las cosas que no hago en el modo historia de Xenoverse 2, las voy a completar ahí en Twitch, y yo creo que tenéis el canal en la descripción, y está bastante bien ese canal. Así que bueno, hoy no habrá historia de Xenoverse, la subiremos mañana, en el canal secundario sí que tenemos Kingdom Hearts y todo eso. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguirme, y nos vemos por Twitch, dando unas partimitas al Fortnite. Muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Esto para despedir el vídeo. ¡Suscríbete al canal!